Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, en la que cumple 1672 días de resistencia, primero al gobierno de Lenin Moreno y ahora de resistencia al gobierno de Guillermo Lazo. Bien, hoy vamos a tratar de entender cómo se hace el fraude electoral de Guillermo Lazo en Ecuador, hubo o no hubo fraude electoral. Bien, para entender esto tenemos un elemento fundamental que ha aparecido en este momento, y ese elemento fundamental que ha aparecido en este momento es el informe del relator especial internacional de las Naciones Unidas, Diego García Sayán, sobre el juicio de sobornos, que se le sigue a Rafael Correa, pero además a otras tres personas, William Wallace, Philip Cooper y Victor Fontana Zamora. Ahora, ¿qué es lo que nos señala, cuáles son los elementos que hacen el fraude electoral de Guillermo Lazo? Este primer elemento que nos hacen, utilizamos siempre el sistema que yo he desarrollado que se llama trialéctica, trialéctica. Hemos aprendido siempre la dialéctica, la dialéctica es ver solo las cosas desde dos lados, el bueno, el malo, el alto, el chiquito, el fuego, el bonito. Esto, yo considero que las cosas se tienen que ver desde tres aspectos. El primer aspecto es, aquí tenemos Rafael Correa. Muy bien, el segundo elemento que aparece aquí es, Lenín Moreno. Y el tercer elemento que aparece aquí es, Guillermo Lazo. En todo este trifulca, en estos tres elementos que vemos en la trialéctica, Rafael Correa, Lenín Moreno y Guillermo Lazo, aparece un eje fundamental que es, el embajador de los Estados Unidos en Ecuador, que es el centro del problema, es el centro, el eje del problema, el embajador de los Estados Unidos en Ecuador. Es el que fragua el golpe, el fraude electoral en Ecuador. Pero, este proceso, ¿cómo se inicia? El fraude electoral en Ecuador tenía un objetivo fundamental, era... No participa Rafael Correa, eso era lo más importante. En las elecciones no tenía que participar Rafael Correa. Y en segundo lugar, tenía que participar y tenía que ganar la sucesión presidencial Guillermo Lazo. Era el candidato que tenía todo el respaldo de la embajada. Ahora, el asunto era, desde el momento en que sube Lenín Moreno, ¿cómo echar abajo las posibilidades de que Rafael Correa pudiera retornar a la presidencia de Ecuador? Y para eso, había que hacer un juicio, había que buscar una fórmula legal. Todas las fórmulas legales habían fracasado y se... Pero, antes de eso, se hace una consulta popular en el 2018. Y en esa consulta popular, como la que se pretende hacer nuevamente, lo que se hace es engañar a la gente. Se le dice, ¿usted estaría de acuerdo en que todos los profesores violadores de niños sean sancionados y nunca prescriba el delito que cometieron? Primera pregunta de la consulta popular. ¿Qué es lo que se hace? Pero luego venían otras. Y entre esas había la creación de un Consejo Interino de Participación Ciudadana, Consejo Transitorio de Control Social y Participación Ciudadana. Y en ese Consejo de Participación, ese Consejo hace una cosa absolutamente ilegal, que es el motivo por el cual el señor que ya les he mencionado, Diego García Sayán, señala que la sanción y el juicio de los sobornos fue algo contra la legalidad, algo ilegal. Fue incorrecto. Y lo denuncia y lo señala claramente. Y lo señala, indicando que hubo primero la corte que se nombra. La corte que se nombra es una corte en la que el presidente de la República tiene incidencia directa en los jueces, y estos son jueces, entre comillas, transitorios. Eso no... Entonces, no podía recibir Rafael Correa, un presidente, ni tampoco el vicepresidente Jorge Glass, una sentencia de un juez transitorio. Eso no se podía, no lo iba a aceptar. La Interpol no lo iba a aceptar nadie. ¿Por qué? Porque había elementos políticos en la sentencia, y esos elementos políticos eran algo que distorsionaba a la justicia. Porque se supone que el Poder Judicial es independiente del presidente. Y entonces el presidente no tiene por qué meterle mano al Poder Judicial. Ni puede sugerir, ni opinar, ni hacer nada. Es más, el Poder Judicial puede juzgarle al presidente. Aquí no. Mete mano y pone una fiscal. Y lo pone mediante un procedimiento ad hoc, es decir, a dedo, como se le señala. Y para eso se produce una distorsión de la institucionalidad. hay una injerencia directa de Lenín Moreno a través del coronel Luis Hernández, de Lucho Macas y de otros tres individuos, que él los puso a dedo para que a su vez ellos le pongan a dedo a la fiscal. Y una vez que están ahí, se produce una en ese momento se produce una suspensión de el proceso de calificación de los jueces. No se califica más a los jueces, se suspende la calificación de los jueces y se ponen jueces entre comillas provisionales. Estos jueces provisionales lo que hacen es esencialmente hacen un proceso acelerado, anormalmente acelerado para evitar que el día que Rafael Correa tiene que inscribir la candidatura pueda hacerlo. Y como no puede hacer la inscripción de la candidatura, la sentencia llega a toda velocidad. Se demoran días en esa sentencia, cuando lo normal es que en una sentencia, especialmente en los casos de casación, se demoran meses. Y la sentencia llega con días. Y la sentencia es extremadamente severa, brutal, 25 años sin poder ser más figura pública ni de presentar cargos públicos. No puede ser candidato. Le quitan su dinero, le embargan todo lo que puede. Le quieren meter a la casa el 8 años. Oiga, y en eso caen también los señores que ahora reclaman cómo se les pudo juzgar con las mismas leyes a personas que no tenían nada que ver con el Estado y que eran contratistas con gente que estaba dentro del Estado y que tenían, sí, se les podía juzgar por el delito de corrupción. Entonces, se falta al debido proceso y no existe finalmente la corte falla porque no existe el juicio justo y la fiscal que todos sabemos cómo llegó tiene el problema de que no llega con los méritos. No pasa las pruebas. Los jueces que le dan tampoco funcionan. Es nombrada a dedo y no cumple con los requisitos legales. Fragua unas 39 expedientes monstruosos contra Rafael Correa y luego esos 39 expedientes monstruosos ni siquiera se los revisan y algunos de ellos ¿en qué se basa el juicio? Se basa en testimonios de un cuadernillo hecho por una esbirra de Rafael Correa que le lamía las orejas todos los días y le servía el cafecito y que después de un año llena un cuadernillo acordándose de los hechos y eso es utilizado como la prueba fundamental. no existen testigos y a los dos testigos claves que tienen que declarar no se les permite declarar entonces eso señala el señor Diego García Sayán que fue toda la trama pero luego de eso llegan las elecciones no se permite la inscripción de Rafael Correa no se permite la inscripción de su partido no se le permite la inscripción de su candidato a la vicepresidencia y llega la primera ronda y surge de improviso alguien que no podían pensar que podía llegar a ser el contendor de Andrés Arauz porque Andrés Arauz todavía termina en el primer puesto y es precisamente Yacu Pérez le hacen fraude a Yacu Pérez y una vez que le hacen fraude a Yacu Pérez entra Guillermo Lazo y Guillermo Lazo llega con todo con algo que se planificó desde 2017 en que sube Lenín Moreno y llega a cumplir exactamente lo planificado y propuesto y pensado y decidido por el embajador norteamericano y él logra colocarle al Guillermo Lazo evitar que se vaya de aquí las bases militares y los militares que tienen y están ocupando las bases de Mante y de Galápagos que el Ecuador salga de la famosa guerra del narcotráfico y tiene bajo su control en este momento la policía el ejército la asamblea nacional que está dividida fracturada sometida al soborno como le vemos al juego del soborno y el consejo nacional electoral que como vimos fue el mecanismo que utilizó la derecha para poder evitar que Rafael Correa sea el presidente este informe que da ahora el relator de las Naciones Unidas muestra que no se hizo justicia en Ecuador que la justicia en Ecuador es politizada sabíamos que teníamos la justicia más corrupta del mundo y seguimos teniendo la justicia más corrupta del mundo y ahora sabemos de acuerdo a lo que dice el relator que Rafael Correa es inocente y que Jorge Glass también es inocente y lo dice las Naciones Unidas y son inocentes simplemente porque el proceso con los que se juzgó estuvo viciado muchas gracias y y y y y y y